En este video, te mostraremos cómo registrarte en Google One con tu dispositivo Android. Para registrarte en Google One, primero asegúrate de tener una cuenta de Google. De forma predeterminada, todas las cuentas de Google tienen 15 GB de almacenamiento en la nube para Google Drive, Gmail y Google Fotos. Con una membresía de Google One, obtienes más almacenamiento, beneficios adicionales para miembros y asistencia de expertos de Google. Los cuales puedes compartir con tu familia. Primero, accede a tu cuenta de Google en el dispositivo Android. Luego, ve a Play Store y descarga la app de Google One. Ábrela y presiona Actualizar en la parte inferior de la pantalla. Verás una lista de planes de almacenamiento y opciones de pago. Una vez que elijas el plan que quieres, presiona el precio. Revisa el precio y la fecha de pago de tu plan y luego presiona Continuar. Si es la primera vez que usas Google Play para hacer una compra, es posible que debas configurar tu forma de pago. Selecciona tu forma de pago. Luego, presiona Actualizar para confirmar la compra. Gracias por mirar este video. Para obtener más información sobre Google One, mira nuestros otros videos o visita el Centro de Ayuda.